Como decía recién la maestra de ceremonia, estamos presentando lo que es el concurso de Navidad en la Termal. Se ha vuelto ya una tradición de todos los años. Este concurso que consta de, básicamente, la decoración de los frentes, ya sea el público familiar, el público institucional o comercial, con motivos navideños. Recordamos que este concurso se basa también en lo que es la introducción de material reciclado, buscando siempre la generación de conciencia ecológica, la creatividad, invitar justamente a todos los ciudadanos a participar de esta actividad, decorando su frente, como decíamos, con motivos navideños, con la introducción de material reciclado. El concurso comienza en el día de la fecha y va a terminar el día 20 de diciembre, cuando vamos a estar entregando los premios, con previa evaluación del jurado. En esta oportunidad tenemos la participación del área de turismo, del área de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, de la Cámara de Comercio, del Centro de Empleados de Comercio, del Consejo Municipal, y también de algunas colectividades que se van a estar sumando. Entonces, invitamos a todos los ciudadanos a participar. Vamos a estar recorriendo la ciudad, los distintos jurados, para evaluar justamente las presentaciones. Y el 20 de diciembre vamos a estar entregando los premios. Ahora, en la mañana me he comunicado con el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, donde ellos van a adherir a este concurso. Hugo Aguado ve imposibilidad de acercarse a la conferencia, debido a que tiene una audiencia del Ministerio de Trabajo, pero desde ya, toda la gente del Centro de Empleados de Comercio también se va a sumar, y seguro va a haber algunos premios para los empleados de, por ahí, los comercios que resulten ganadores. De la Cámara de Comercio vamos a potenciar esto para que siga año a año creciendo, mejorando, y cuenten con la Cámara de Comercio para multiplicar, vamos a decir, que más comercio sigan exponiendo su viviera. Así que, de la Cámara de Comercio vamos a llevar el mensaje a todos los comercios que quieran participar. Los premios van a estar dependiendo de la categoría. Va a haber premios para lo que es las presentaciones familiares, es decir, las viviendas. Va a haber otro premio para lo que son las instituciones, ¿no es cierto?, instituciones educativas seguramente serán útiles. Estamos localizando los premios y para lo que es el público comercial va a haber otro premio. Va a depender de la categoría. Más allá de la exposición de vidriera, también de que esto tenga una mirada solidaria, poder decir a la comunidad que aquellos que quieran contribuir con el aporte para los comedores infantiles, sabemos que en la ciudad funcionan más de 27 comedores infantiles, y tener esa mirada justamente para los que menos tienen, de que cada comedor pueda contar con su arbolito, aplicando la técnica del reciclado. Aquellos también que se quieren desprender por ahí de sus hogares, superados los 7 años, con el cambio de árbol, bienvenido sea. Y sabemos que va a ser una alegría más que importante para los niños, de que ellos también puedan armar su arbolito navideño en cada comedor infantil. Así que, bueno, que la ciudad sea participativa en toda esta cuestión, con el espíritu navideño, que sabemos que es un espíritu de transformación de vida. Agradecemos a la Asociación Suizo Alemana la invitación en el espacio para colaborar sobre todo. Todas las colectividades durante el año hemos trabajado, y cada uno con su aporte cultural y de celebración, y hemos recibido mucho de la comunidad. Entonces también es nuestro ánimo de la Asociación Suizo Alemana adherir a todas estas campañas de celebración y solidaridad. Por eso, desde nuestra familia, desde nuestra comisión, haremos eco de esta propuesta para que se divulgue, para que se acompañe, y queremos solidariamente también difundir a través de todos nuestros canales de comunicación y redes sociales de la Asociación. Para la Asociación Suizo Alemana, para la colectividad alemana, el símbolo del agua, como para todas las familias, tiene reminiscencias a muchos siglos atrás. Y bueno, esta invitación a nuestras asociaciones para darle un toque de color y de cultura, donde el abeto, el pino, que puede ser que para nuestra zona y nuestra geografía no es lo habitual, pero sí a las costumbres, porque lo han traído nuestros padres y abuelos, tiene un origen muy significativo. El abeto es un árbol de hojas perennes en Alemania, y fue elegido justamente no solo por las características de la especie, sino porque se le ha dado todo un símbolo que se los voy a leer en un villancico que es muy común para nuestras familias alemanas, y lo tan esvago que es el villancico dedicado al abeto. A Beto, tu vestido me quiere enseñar algo, esperanza y estabilidad, siempre coraje y fuerza. La figura de un árbol pederne firme y que acompaña todas las vicisitudes de los pueblos fue elegido como el abeto navideño hace muchos siglos. Desde nuestra cultura suizo-alemana sabemos de eso porque nuestros padres y abuelos han trabajado así por este suelo y hoy nos toca a nosotros. Nos adherimos a esta gran celebración y esperamos la solidaridad no solo de nuestros asociados, sino de todos los que viven en esa especie.